Otro año más, otra presentación más de nuestro flagship. Quizás lo hemos presentado en el Mover por Congres en Barcelona en febrero. Y bueno, un mes de salario ya lo tenemos acá en Argentina. Y lo estamos esperando en este preciso momento. Antes de empezar a dar un poco de teléfono, quería dar algunos datos del mercado. Estamos en el número 2 del mercado desde ya casi dos años. Actualmente tenemos un 22% de marco sea. Y eso es gracias al cliente final que día a día nos aprueba, nuestros productos. A ustedes, a la prensa, que hablan muy bien de nuestros productos. A veces nos piden un poco, pero bueno, es lo que debe ser. Y a nuestros clientes, a los operadores y a los retailers que permanentemente nos apoyan comprándonos, no solamente estos productos tributos, sino todo el porfuelo que hacemos para todos los productos. Este teléfono, además, es un teléfono que se va a producir 100% en tierra de los productos. ¿Qué es el P5? Este teléfono es un teléfono, es el primer teléfono modular que llega a la Argentina. Y por eso, el de todo nuestro Live Food, o el New Play More, o sea, vivir mejor y jugar más. Es eso, o sea, no es un smartphone cualquiera. Es un smartphone donde se le puede ir cambiando regularmente sus piezas. Y hace que muchos de los productos que vamos a estar presentando, que van a poder experimentar, que van a ver, que son los LG Friends, complementan a lo que es un smartphone común que es como lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Es un producto que amplía todos los specs y todas las atribuciones que puede tener un smartphone en sí mismo. ¿Qué es el P5? ¿Qué specs tiene particularmente? Bueno, es un teléfono muy acabado, 100% metálico, tiene una pantalla de 5,3 pulgadas, con dos cualidades. El Always-On, que es un... Es cuando el teléfono queda presentido en forma permanente, donde se pueden ver fecha y hora en la forma permanente, y cualquier tipo de notificación que le esté llegando al usuario en ese momento, como el ZAP, FACE, Gmail, lo que sea así. Después tiene dos cámaras traseras de 16 megapíxeles. Entonces, esto lo que está produciendo es una particularidad. Una cámara, una de las cámaras hace fotos comunes, como hace cualquier smartphone, con un grado de ámbito de 78 grados. Pero la segunda cámara amplifica esto a 135 grados, lo que genera que haga 1,7 veces más ancha la fotografía y supera un 15% lo que es la visión oscura que nosotros tenemos con el otro. La cámara de frente es de 8 megapíxeles. Tiene las mismas atribuciones que tenía el P4, donde se puede hacer la captura con la mano, para sacar las selfies. Realmente, y sigue teniendo las mismas cuantidades ambas cámaras de lo que tenía el antecesor, que era el P4, porque ustedes han agarrado muy bien. ¿Qué más tiene? Tiene un procesador Qualcomm de Snapdragon 820, que es el procesador más potente que hay en el mercado. Esto lo que nos permite es que el teléfono pueda grabar, vistando videos como fotos en 4K. Es un... le da mucho más rapidez, hace que las aplicaciones funcionen en forma ordenada y genera menos consumo de batería. Aparte tiene un atributo que se escucha 3.0, que hace que la carga del teléfono sea un 17% más rápida que es habitualmente cualquier cargador. Obviamente cuando se abre el teléfono, la batería es intercambiable, esto nos ayuda a que podamos tener mayor eficiencia, mejor uso, no nos quedamos sin batería, porque podamos tener otra batería de reemplazo. ¿Cómo lo presentamos al producto en la Argentina? Como estreno, es un bundle, donde viene con dos de sus amigos, dos de sus friends, que es de una cámara 360 y el VR que estuvimos presentando acá los chinos. Eso ya está saliendo en el mercado con todos los operadores. Y después, más adelante, vamos a estar trayendo otros accesorios, que son los que también van a poder hablar acá, como la CAM Plus, que es un complemento que se le pone al teléfono para que se transforme en una cámara profesional. Los VIA NOV, que son los VIA NOV, que es una marca de reconocida de la población mundial, por lo cual no hay mucho más que explicar. Y los VIA NOV, que es un VIA NOV, que es un VIA NOV, que es un VIA NOV, que también es la alta gava que nosotros tenemos como producto de la acceso. Gracias.